La pobre niña indefensa que hay arriba y que hay abajo Los peligros no le testan sino la muerte y el embarazo No le confía de nadie, no, no, no salvo Continuamos con Barrio Adentro señores En este momento Jen está intentando hacer una gran labor Porque Jen es especialista en baile, en zumba y todas esas cosas Si estoy tratando de enseñar Despacito tú sabes, con calma Pero me cuesta Jen Ahora tú sabes que tenemos que hacer una promesa ¿Quién tú eres? El pino, el pino, no, original y sin copia Original Tú estás copiando un urbano ahora mismo Un urbano no, nunca copias, siempre original Así no, no me digas eso Tú estás pecando El original y sin copia Dígame esta barriga, querido original Eso es el traje que la traje Y lo que pasa es que cuando yo lo compro me dicen Con barriga, dale Pero no te fijes en la barriga Fíjate lo que está en la invertidura Ok El nombre tuyo es Pipo Es Pipo Pero usted tiene todas las marcas Con tu nombre caro No, lo que pasa es que yo Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Lo que pasa es que nosotros estamos activos 24-7 Óyeme una cosa Lo que te voy a decir Pamela yo te vi Y yo me quise morir Usted improvisa Tremendo, tremendo, tremendo este artista Entonces usted es un exponente de la música urbana ¿Cuál es mi cámara esta? No, no Ya lo sabe Original, original, original Pero con calma El Pipo, el Pipo Primero Ok No sabíamos que teníamos No sabíamos que teníamos Y ahora Vaya, vaya, hueco, hueco Vaya, vaya No, espérate Pero tú tienes un cruce de urbano Original Ese tema no es suyo Que no es mío No, ese no es tuyo Que tú sepas Ah, ok El mío entero Y, y, y Espérate Espérate Tú cantas Ya ese otro urbano Tú cantas Sí, yo canto Una cosa Usted es un exponente de la música urbana Yo siempre veo que los exponentes urbanos Jay Utilizan todas estas prendas Eso es oro, de verdad Yo siento como que calamina Sí, yo también ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Viene, viene esta, esta, esta Siempre Dos mil dólares ¿Dos mil dólares? Te sigo dando más Siempre ¿Dos mil dólares? Te sigo dando más Pero está barato Está barato Está barato porque La cadena cuesta 50 mil, 60 mil Lo que pasa Yo te dije dos mil dólares Fue el grafete Ok La cadena cuesta 50 Ok Exponente de la música urbana Ya lo sabe mi gente Ya lo sabe Ok Y querido el Pipo ¿Con qué otros exponentes urbanos Te ha hecho colaboraciones? Ahora mismo me llamó Dari Yanqui Me dijo que quería hacer Mira, está como Don Chesina Háblos conmigo Original y sin copia Así como tú tienes un cruce de marca Así como tú tienes un cruce de marca Tienes un cruce de arte No invito a nadie Yo 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 no invito a nadie Lo mío original Para matar Acatar No, no, no ¿Qué decía ahí? Una cosa Dígame de esos lentes ¿Dónde te lo consigues? Porque tú sabes que yo he visto, Jay Sí Que ahora mira El Bad Bunny Que es el urbano Que está más pegado En este momento Tiene unos lentecitos Y ha creado un estilo Con eso de los lentes Usted piensa que Son de hierro Estos lentes los compraron No, no, no Soplatan Ligados con Oro Pero no tienen oro Por ningún lado Oro blanco ¿Es el general? Para yo tener una idea No, no, no 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 el general Nada El que se dividió Con Alessandro Ah El que se dividió Mira, entonces nosotros tenemos Muy pronto viene Tema nuevo ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Solo? Sí, sí, solo Porque nosotros nunca Somos rendidos Sin copia Improvisos Improvisando Tando en la calle Matando Tú no sabes que Ahora yo estoy llegando Usted me acuerda mucho A un exponente De la música urbana Efímero El primo Lucas Dime qué Lo primero Dime El primo Lucas El primo Lucas No, nunca, nunca, nunca Oye Atención a todas Mis mamichulas ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? Mentira Un DJ Que hace eso en la discoteca No, todo el urbano Todo el urbano Cuando se suben a Tarima Eso es lo que vine a decirte Óyeme Todo el urbano Está representado por el Pipo Vine a defenderlo Para demostrarle Que son inteligentes Que saben hablar bien Y la letra Y la letra limpia De la música urbana Están hablando Tenemos ahora mismo Un tema nuevecito De la música urbana Que es representado Por el matatán El papá El Pipo Don Omar ¿Qué? ¿Con Don Omar? Don Omar viene un victory Oh, entre el Pipo y Don Omar No, no Entre otro cantante Qué sé yo con quién Pipo Me tripean sus zapatos Esos zapatos de marcación ¿Qué estilo es? Marca Gap Marca Gap Oh, son Como su Sí Hoodie Que es Gap también Gap también Oye, una cosa Como te dije Defendiendo al urbano Dicen que no sabemos La historia Y nosotros estamos Preparados para todo Wey, estamos preparados Para todo En serio Tiene todos los conocimientos Básicos Cultura Ok, dígame ¿Quién descubrió América? Oye ¿Cuáles son los padres De la patria? Bueno, ahora mismo Te voy a decir Rapeando ¿Quién descubrió América? Ok Para mí que fue El papá De los papás Sí Cucuyuela No, no, no No como Cucuyuela Por favor No desinforme a la gente Para que lo sepa Que los artistas Urbano Estamos demasiado Demasiado Culturizados Cristóbal Colón ¿Quién? Cristóbal Colón ¿Él cantaba? No, no No, mi amor No cantaba Cristóbal Colón Descubre América Ah, dice ella Que fue Don Chesina Olo No Está bien Mi querido Mi querido Es siempre bueno Recibir en nuestro programa Baje Adentro Los exponentes nuevos De la música urbana Ya, ya, ya Y hoy recibimos A El Pipo El Pipo Usted improvisa Me gustaría cerrar El programa Duro, duro Este bloque Del programa Con la palma Con la palma Dice Oye Pamela A mí me lo dijo A mí me lo dijo Mi abuela Cuando yo estaba Abriendo la nevera Yo lo vi Y dije Wow, tú sí estás buena Con el quesada Ahora mismo Yo me voy a dejar Negrada Y vengo ahorita Que voy a hacer una cosa Ey Ah, 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 ah Desde que me dan 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 Dan, dan, dan Ahora yo Te voy a decir Que yo Me voy a ir Allá adentro Barrio mío